Este fin de semana se realizará un certamen de principiantes y novatos de físico-constructivismo, de donde saldrán los representantes de Yucatán que participarán en el Campeonato Mister México de estas divisiones a realizarse el próximo mes en la capital del país. Es el segundo año que lo estamos haciendo, estamos promoviendo este evento, es una oportunidad para aquellos atletas que están iniciando su carrera deportiva, para poder asistir a un evento nacional, ya que es selectivo para irse al Mister México, principiantes y novatos en la Ciudad de México, los días 2 y 3 de marzo. La sede será el Centro de Atención al Adulto Mayor Renacer, ubicado en el fraccionamiento Juan Pablo II, comenzando a partir de las 10 de la mañana. Queremos ver qué tal va a estar la afluencia, es un evento realmente que es, como digo, el segundo año que lo estamos haciendo, es un evento bastante pequeño, pero sí le queremos dar la importancia y sabemos que el semillero de nuestros atletas están en los principiantes y los novatos, entonces sí nos gustaría que aprovechen esta oportunidad y que asistan. Están convocadas un total de 15 categorías de ambas ramas, y en el caso de la categoría de novatos, por primera ocasión se tendrán diferentes divisiones de estatura. Para Deportes Telesur, Rígel Campos. Gracias. 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 Gracias.